Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. Y hoy día vamos a hablar de un tipo de abdominoplastia, esa cirugía en la que cortamos la piel entre el ombligo y el pubis y que le estiramos el abdomen y queda bonito, terso y más plano. Pero vamos a hablar de una variación que se llama la abdominoplastia inversa, o sea, al revés, no cortamos abajo, sino cortamos arriba. Vamos a ver. Ya hemos visto varias veces y en varios programas de la abdominoplastia. ¿Qué es la cirugía en la cual cortamos la piel entre el ombligo y el abdomen cuando está redundante, está flácida? El paciente ha tenido cirugías bariátricas y está gordito, el varón y la mujer adelgazado y sobre la piel, o la mujer o la chica estaba embarazada y tiene la piel feita o era muy gordita y ahora es flaca y la piel está feita y hay que retirarla. Pero hay otros casos especiales en los cuales la piel del abdomen también está muy flácida o no, presenta un problema, no está flácida, pero tiene, por ejemplo, una cicatriz en la zona no del ombligo para abajo, sino del ombligo para arriba, entre los senos o entre el pecho y el ombligo. O también en la zona en que encontramos mayor flacidez, no es en la zona baja del abdomen, sino es en la zona alta. En esos casos lo que hacemos es una abdominoplastia inversa. ¿Qué quiere decir? Que en vez de cortar abajo en el pubis, vamos a cortar arriba. ¿Dónde cortamos? En chicas o en varones, cortamos en el pliegue de los senos, donde los senos caen, hay un pliegue. Hacemos un corte largo, eso sí, de seno a seno, en la zona del pecho, en el medio del pecho, va a haber una zona en donde a veces no hay senos o en los varones tampoco, queda una línea que se ve. La cicatriz generalmente está escondida cuando la paciente está parada o sentada y cuando se echa se ve una línea en esa zona. Hay mujeres o varones que tienen mayor flacidez en esa zona y por ahí cortamos. Hemos tenido casos, por ejemplo, de pacientes quemados que han tenido una cicatriz en la zona y lo que necesitaba era retirar esa piel para subir todo el resto de piel del abdomen hacia arriba y esconder esa cicatriz. Este generalmente es una indicación frecuente, esconder cicatrices. Hemos tenido pacientes en los cuales eran delgados pero tenían flacidez en la zona superior del abdomen, mayor flacidez que abajo. Entonces hemos preferido cortar en esa zona para evitar una cicatriz mayor porque evaluando la piel del paciente veíamos que la cicatriz iba a salir más pequeña en esa zona. ¿Cómo se debe preparar el paciente para esta cirugía? Como para todas las otras cirugías. Tiene que ver el cardiólogo, exámenes de sangre, bueno, examen de orina, una batería completa de exámenes. Si tiene algún problema endocrinológico y de hipertensión, se pueden operar, como siempre hemos dicho. Sin embargo, antes de operarse deben estar, si es diabético, hipertenso o hipotiroideo. Hipertiroideo debe estar compensado y compensado no por unos días, sino tiene que tener, estar bien compensado por semanas. Si es fumador, como saben, no se pueden operar. Tienen que dejar siquiera 15 días o un mes de fumar. Como es tan alta la cirugía, aquí valoramos qué anestesia vamos a usar. Muchas veces hacemos con anestesia general y otras veces evaluamos bien y hacemos con anestesia periodural o regional, la que adormece desde los senos porque justo es más o menos en la zona límite hasta la parte inferior. Pero eso se evalúa en cada paciente. Como hemos visto en otras veces, la cirugía debe demorar entre dos horas y media y tres. A veces hacemos con lipo, a veces no hacemos con lipo. Depende qué es lo que necesite el paciente. Si vemos que la zona del abdomen nos va a ayudar a levantar, nosotros le decimos colgajo a lo que dejamos de piel, nos va a ayudar a levantar ese colgajo. Una lipo, lo hacemos con lipo. Si vemos mucha flacidez y no necesita hacer una lipo, entonces no le hacemos lipo. Depende qué es lo que necesite cada caso. Pero sí, se puede hacer con una lipoescultura o sin una lipoescultura. O con una lipo regional o sin una lipo regional. Hay que evaluar las características de cada paciente. Se levanta la zona que vamos a operar. Hacemos plicatura de músculos como en el otro tipo de abdomen si es necesario. Si vemos que necesita el paciente y que le va a quedar mejor, hacemos una aplicatura. Hacemos el movimiento del ombligo también si es necesario o a veces no lo hacemos. Depende de cada caso en especial. Y cerramos al paciente. El paciente va a usar faja como en todas las cirugías para que se pegue la piel. Preferimos que se quede internado un par de días por el gran movimiento de piel y grasa que hacemos. Y después de dos días se va a su casa y si hacemos con lipo le vamos a decir que venga a hacerse los drenajes linfáticos. Y si es con lipo lo vamos a controlar para ir controlando su cicatriz. Los controles para retirar la cicatriz generalmente son a partir del séptimo día donde preferimos retirar solo de los puntos de la zona del ombligo. Y luego entre el día 10 o 12 o hasta 14 retiramos el resto de puntos. El paciente se reintegra a sus labores habituales más o menos al día 10. El dolor es importante saber que es un dolor, si decimos que el dolor 1 es casi nada y el dolor 10 es horrible como un dolor de muelas o un dolor para los que han tenido cólico renal, ese dolor que no se va, ese dolor horrible. No es así el dolor nunca. En los pacientes que le duele más le duele como 8, en la mayoría de pacientes le duele como 5 y ese dolor calma con los analgésicos muy bien. Como para toda cirugía le indicamos que tiene que caminar, que no se quede echado en casa, que use su faja durante un mes y vengan los controles. ¿Qué va a obtener el paciente con esta cirugía? Aun cuando la cicatriz es grande está escondida para las chicas en la zona del bikini. Pueden usar su ropa de baño normal, su bikini. Tengo una paciente que usa ropas de baño muy pequeñitas en la zona inferior del abdomen porque ahí no hay ninguna cicatriz y eso a veces algunos pacientes lo prefieren. Va a obtener un abdomen más terso, más estirado, más bonito. Para los pacientes que han tenido ahí una cicatriz como de quemadura o de cirugías grandes, por ejemplo, aquellos que se han operado de emergencia con una cicatriz que le decimos mediana supremumbilical. ¿Qué es mediana supremumbilical? Esa cicatriz es una cicatriz que está encima del ombligo y que llega desde el pecho hasta el ombligo y es una cicatriz fea. Cuando retiramos eso va a obtener un abdomen que no presente cicatrices visibles y que va a ir a la playa, va a disfrutar de un abdomen bonito durante más tiempo. Hablamos de chicas y en varones la cirugía es semejante y la cicatriz es también en esa línea del pecho donde acaba el músculo pectoral, digamos que un poco encima de las costillas. Es una cicatriz lineal, más o menos es acá, lineal, pero también va muy bien, va muy bien aunque no la podemos esconder precisamente porque está en el centro del pecho, pero en algunos casos sí es mejor esa cicatriz que por ejemplo una cicatriz grande de quemadura en el medio del abdomen que con una abdominoplastía normal no la podríamos retirar o ahí evaluamos de hacerle la cicatriz así, o sea una abdominoplastía reversa o de repente hacerla medial que es una lipobdominoplastía medial. Hay muchas variaciones en la cirugía, en otro capítulo vamos a hablar de otros tipos de lipobdominoplastías, pero cada paciente en especial requiere una cicatriz o un acercamiento distinto. Espero que les haya gustado el tema, espero haber absuelto sus dudas, esto lo hicimos porque nos preguntaron y nos vemos en el próximo programa.